Y en cabina, en el estudio, a un gran amigo, a un gran profesionista, el doctor Yoshio Tomita, a quien pues le damos buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. Yo como siempre, si tengo aquí en casa por... Es su casa. ...por este espacio que pues abren para la información de todo México, ¿verdad? Y la verdad me siento muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, doctor. Pues el tema de hoy es tratamientos para mejorar el estado de nuestra piel. La dermatitis, bueno, lo que es la epidermis y todo eso, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, yo considero en el tema de la piel, sí, los mexicanos debemos de tener mucho cuidado entre muchas cosas, sobre todo para la prevención de cánceres, por ejemplo, tener un cuidado a través del uso de bloqueadores. Pero, ¿qué pasa cuando ya los tratamientos o las lesiones ya están hechas? Por ejemplo, en el caso del acné, cuando una persona ya... He escuchado tantas historias de pacientes que me dicen, doctor, yo cuando era joven me ponía, me aplicaba, me inyectaban directamente en el barrito, me los exprimían y visitaban cientos de tratamientos, cientos de lugares hasta encontrar la causa. Y es más, creo que el tiempo los terminó por curar solitos que los propios tratamientos. Y así hay un sinfín de historias, pero que tristemente hoy ya tienen una secuela, cicatrices, que eso afecta muchísimo, la autoestima afecta mucho, incluso he tenido gente que en los negocios no les funcionan bien porque los cohibe a la hora de presentarse en una junta, en una reunión, cuestiones sentimentales, ¿verdad? Entonces, tanto para las personas que están sufriendo acné como las personas que ya tienen la cicatriz ya antigua, creo que hay muchos tratamientos hoy en día que pueden mejorar ese estado anímico, ese estado estético de ellos. Y entonces es importante que presten atención para que puedan cambiar el rumbo estético de su vida. Lo más importante en el tema del acné, hay que considerar que es una sobreproducción de grasa a nivel de las glándulas. Y se puede presentar en muchos lados del cuerpo, por ejemplo, en el cuero cabelludo, en la cara, en la espalda, en las axilas, en el tronco, incluso hasta en la zona de los glúteos y las piernas. Cuando nosotros tengamos un paciente como este tipo, siempre la cara va a ser la que va a generar más escándalo. Platicando con pacientes... ¿Por qué es la mayor grasa? Sobre todo va a generar más como escándalo por el tema que es la más... La casa de la asentación. Exacto. Pero lo más importante, que donde sea que aparezca un barro, por así decirlo, es importante que veamos el origen. Muchos, el 80% de los pacientes que yo atiendo con problema de acné es porque tienen un problema vinculado a la diabetes. Y lo hemos platicado en anteriores programas, ¿verdad? Entonces, lo más importante, como primer lugar, es corregir el problema metabólico. Porque me ha tocado casos donde papás llevan a sus hijas, papás llevan a sus hijos por hacerles un tratamiento, una limpieza facial profunda, llevan a muchos lugares y el problema avanza. El problema sigue, el problema se vuelve crónico y la probabilidad de que queden cicatrices es muchísima. Y además el gasto, ¿no? Además, exacto. Además, los gastos que se vuelven crónicos también junto con la enfermedad. Y la probabilidad de generar cicatrices es muchísima. Mi recomendación es cuando tengas un paciente o un hijo, un familiar con acné, es importante que vean el estado metabólico. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de estudios de laboratorio. Yo siempre he dicho, la piel muchas veces a mí como médico me habla y casi, casi me dice, por favor, checa, me revisa, me algo tengo adentro en el hígado. Hay que hacerlo, tener, hacer estudios de laboratorio. No vaya a ser que la respuesta de acné que tiene ese paciente sea por un origen diabetogénico, primeramente. Lo segundo, si es una persona que tiene, que está haciendo ejercicio y se está inyectando anabólicos, lo más probable es que eso de ese tipo de anabólicos y cortisona y diversos medicamentos puedan hacerlo. Buscar la causa. Pero una vez que ya identificamos la causa, el segundo punto es cambiar la alimentación. ¿Hay algún factor bioquímico dentro de nuestro cuerpo, dentro de la salud de esa persona, que está generando esa sobreestimulación o la producción de grasa a nivel de las glándulas sebáceas? Ese es el segundo punto. A veces confunden las personas que la grasa es la causante de que salgan los barritos y mucho achacan el chocolate. Me comí un chocolate y ¡pum! Me salió un barro. Pero no es la grasa del chocolate, sino es el azúcar lo que genera una sobreproducción de grasa a nivel de las glándulas, bajo mecanismos diversos. Y lo tercero, ahora bien es seleccionar el tratamiento estético que necesitamos emplear. Adecuado. Sí. Hay muchos tratamientos. Considero que ir a una, incluso hasta una limpieza facial profunda, hacerte una microdemauración es bueno. Pero si no consideramos el origen, no consideramos las bases de la raíz, nada va a funcionar. Incluso, por ejemplo, nosotros que tenemos el láser CO2 fraccionado, que es uno de los tratamientos más novedosos de los tratamientos que hoy en día están generando muchos resultados en todas las edades, desde jóvenes hasta adultos, porque el acné no nada más es un tema de jóvenes, sino también de adultos. En la mujer, característico, dice, es que cuando viene mi periodo, ya sé porque me salen unos que otros barritos, ¿no? Y piensan que solamente es un pequeño cambio hormonal secundario al periodo, pero no. No, ese acné también hay que vigilar que no tenga una respuesta o asociación con la diabetes. Ahora, uno de los mejores tratamientos que hoy en día hay en el mercado es el láser CO2 fraccionado. Es un tratamiento que el procedimiento dura entre 30 a 40 minutos, tal vez un poco más, porque hay que poner anestesia. Se hacen algunos punteos, se hacen algunas micro quemaduras con ese pequeño láser, y lo que hacemos es colocarlo directamente o encima de la cicatriz, que ya es antigua, y entonces lo que viene ocasionando ese calentamiento, esa micro quemadura terapéutica, lo que hace es que produce una nueva colágena. Nosotros hemos visto cicatrices de acné, que generan una piel irregular, sub y baja en la piel. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el láser CO2 fraccionado, lo que hace es que llega a la profundidad suficiente donde se produce un colágeno, el colágeno se produzca de manera correcta y se puede emparejar la piel. Entonces, son tratamientos que hoy en día la gente que pudiera tener este tipo de problemas estéticos no se sienta mal y no se sienta que ya lo perdió todo y que no hay una oportunidad. Hay muchas opciones para mejorar la estética facial de su rostro y también la autoestima, que eso me da mucho. Sí, yo creo que la gente que desafortunadamente ya tiene esas cicatrices sí le pega mucho en la autoestima, ¿no? Claro. Hay casos muy extremos de gente que, el famoso cacarizo que le dicen, ¿no?, que tiene demasiadas cicatrices. Y llega un momento en que te acostumbras, yo creo, a lo largo de tu vida, pero ya teniendo este tipo de tratamientos, ¿cómo es eso? O sea, ¿es un láser? ¿Es un... Claro. ¿Qué hace que te fomente el colágeno? ¿Cómo funciona ese tratamiento? Sí, por ejemplo, en mi página de Facebook, que es arroba DR Tomita, arroba DR Doctor. Ahí hay algunos videos de cómo realizamos ese tipo de tratamientos con el láser CO2 fraccionado. Y la clave de todo esto es generar una pequeña lesión, una pequeña micro lesión a nivel de la piel. Ok. Número uno, esa micro lesión debe tener una profundidad muy especial. Por eso, a través del láser, de la tecnología más avanzada, controlamos la profundidad. Porque si nosotros, digamos que controlamos mal y nos vamos muchísimo más profundo, lejos de ayudar, generamos más cicatriz, una cicatrización más profunda, más gruesa. Entonces, es importante tener una profundidad correcta. Esa profundidad a la que llega el rayo es específicamente a la profundidad donde se produce la colágena. Cuando nosotros, por ejemplo, nos cortamos, se produce una nueva colágena. Se empieza a reparar ese tejido, se empieza a reparar. De manera natural. De manera natural. Y después sabemos que da una cicatriz. Esto es una herida que no pretendíamos hacerla. Pero en el láser CO2, sí es una micro lesión a esa profundidad tan específica que lo único que hacemos es que inducimos una nueva producción de colágeno en los tejidos que estamos tratando. Esto es muy importante porque también estos tratamientos pueden hacerse en la cara, que la cara es una zona, pues sabemos, es lo primero que vemos en una persona. Ahora, número uno, número dos, también se puede hacer en el cuello, se puede hacer en el escote y en el dorso de las manos, aunque ahí no salen barros, pero también se pueden hacer ahí, pero para trabajar de manera conjunta. Porque luego nos pasa que le hacemos láser CO2 fraccionado a una persona y se ve súper bonito, aclara un poco la piel, porque sí la atenúa el tono de la piel, se ve lisito, se ve sin arrugas, pero todo el cuello y todo el escote se ve todo moreno, morena, se ve todo. A la hora. Oye, doctor, ¿y el ozono, el ozono no es útil en este tipo de tratamientos? Ah, muy, muy buena pregunta. Nosotros manejamos el ozono para muchas enfermedades. Ortopedistas lo manejan y la verdad es que es algo muy bueno. Creo que el gremio médico tenemos que estar un día abiertos al uso de ozono, pero desafortunadamente todavía en segmentos médicos todavía está como con ciertos tabús, creen que es de la medicina alterna y que no sirve, que no hay pruebas, pero la verdad es que cada vez más especialidades usan el ozono. Tiene más oxígeno, ¿verdad? Tiene una molécula más de oxígeno en el ozono. Hay muchos tratamientos como la carboxiterapia que también hay una, a través de una pequeño uniquetito en la piel genera más oxigenación a nivel de los tejidos que estamos tratando, pero el ozono hoy se ha visto que es más oxigenador que la propia carboxiterapia. Entonces, como es una microlesión la que estamos haciendo con el láser CO2 fraccionado, nosotros a nuestros pacientes tenemos que darles un protocolo donde le tenemos que decir ¿en qué momento es conveniente usar el oxígeno? Digo, el ozono. Ahora, nosotros usamos más el ozono ya cuando está la lesión, el acné activo, cuando ya estamos tratándolo con antibióticos, con dieta, con algunos tratamientos tópicos y cuando ya el absceso, la infección ya desapareció, cuando va atenuándose, ahí podemos usar el ozono, pero el paciente tiene, como lo había mencionado al inicio, es todo un proceso que tiene que recibir el paciente para que tenga el mejor de los resultados. Doctor, Germán Ruiz nos pregunta a través de Facebook que le dice, buenas, buenas noches, conozco a una persona que tiene dermatitis tópica, la piel, la pierna se le abre, ¿qué le recomienda, doctor? No sé si está relacionado con el tema, pero le puedes contestar a Germán Ruiz, por favor. Sí, gracias Germán por el comentario. Son cosas totalmente diferentes. En el caso mío que nosotros vemos la parte bariátrica, la parte estética de los pacientes cardiometabólicos, nos hemos encontrado pacientes que tienen dermatitis atópica y nosotros procuramos darle, primero, tener cuidado con algunos medicamentos que son los glucocorticoides. Son muy buenos para este problema, pero el uso crónico puede afectar a la larga de la salud. Tenemos que recurrir a muchos tipos de tratamientos que tienen que ver con temas de urea, remblandeceros de la piel, hidratantes, y ver si en algún momento a través de alguna terapia regenerativa se puedan mejorar este tipo de problemas como la dermatitis atópica. Cabe mencionar que hasta ahorita no hay una causa o no hay un tratamiento curativo, sino solamente puede ser paliativo, pero con excelentes resultados. O sea, puede haber una mejoría considerable. Hay que revisarlo totalmente. Doctor Tomita, también nos llega un WhatsApp de Virginia Camarena. Ella tiene resequedad en las manos, una resequedad muy aguda y pues se llega a tener llagas presentadas. Llagas ha utilizado cremas, ha utilizado medicamentos, pero la palía por un momento se le quitan, pero después le vuelven a aparecer. ¿Qué puede hacer en este caso? ahí lo primero que hay que estar analizando, sobre todo, datos de, ¿cómo se llama la paciente? Virginia. Virginia, por ejemplo, algunos datos, por ejemplo, la edad, primero hay que checar su estado hormonal, hacer estudios, ver si no es un problema realmente metabólico. Porque yo siempre lo he dicho, cuando hay un problema metabólico o hormonal, la piel nos habla, siempre nos está hablando de la piel. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es simplemente su estado hormonal, su estado metabólico y ver si por esa línea podemos mejorar esa situación. Es que lo voy a ver a su consultorio, ¿no? Sería una al final de la entrevista que nos dé usted sus datos, doctor Tomita, por favor. Claro, y con nuestro amigo que nos hablaba de la dermatitis atópica hay que ver, porque tiene que ver con alergias. Entonces, tenemos que ver qué es la causa, qué es la alergia, si es la propia ropa, por ejemplo, las fibras, si es algún tipo de crema o si es algo que tal vez se esté respirando y eso mantenga muy activa la alergia en cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, cada uno de esos tratamientos tiene que ser o de este tipo de situaciones tiene que ser atendida de una manera especializada. ¿Dónde lo localicen? ¿Dónde lo localicen, por favor? Sí. Encomunalmita, tus redes sociales, WhatsApp, este correo, donde te puedan localizar. Sí. Mi página de Facebook, con gusto, ahí los puedo atender o mandarles alguna información interesante, es arroba drtomita, arroba drtomita. Esa es mi página de Facebook. También me pueden encontrar en mi WhatsApp en el 55 40 45 58 92. Lo voy a repetir, 55 40 45 58 92. Nosotros, nuestro consultorio está por la colonia Valbuena, próximos a cambiarnos, pero les queremos darle pronto la sorpresa porque va a haber promociones en estos cambios, entonces va a haber muchas sorpresas, pero ya les avisaremos. Excelente, doctor George de Tomita, cirugano y, bueno, especialista en muchas áreas de la medicina, en este caso no vamos a platicar ahora de las afectaciones en la piel. Así es. Sí, a lo que nos dedicamos prácticamente es a la cirugía estética, y a la parte de la medicina estética en pacientes con problemas cardio-metabólicos que son muchísimos. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Benítez. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, que es fin. Y regresamos con más aquí a un espacio para el 1060 Radio Chapultepec.